Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y hoy os traigo un nuevo vídeo de explicando la actualización Esta ha salido el 18 de marzo de 2015 y no ha metido un nuevo dios pero ha metido unas cuantas skins bastante chulas Para empezar, vamos a empezar aquí la pantalla de inicio explicando un poquito la rotación de dioses que ha cambiado Ahora está de jungla a Okwan, han metido de support a Bacchus, han cambiado de jungla, perdón, a Okwan supongo que será el medio Pero bueno, medio yo creo que medio va mal, pero bueno es el jungla en realidad Luego han metido otro jungla como es Bastet, Cupido de AD Carry y Osiris que puede ir tanto de jungla, de solo, bueno y han metido a Osiris es el caso Yo creo que acaban de abrir ahora los servidores o hace poco, así que nada vamos a empezar con las novedades Las novedades obviamente más claras son las nuevas skins que han metido Y si en la pasada actualización nos quejábamos de que Stila solo tenía la skin esa comprable que estaba chula, la de Easy Despair Pues le han metido una nueva bastante chula que es en honor al equipo profesional de Smite, Kog Prime Que vais a ver ahora, es Stila Kog y también es comprable, la tenéis aquí, a ver si se carga rápido Y la podéis comprar por unas 400 gemas, la tenéis, lo único que no tiene Voice Pack, vale, pero a mi sinceramente me parece que está bastante chula La he intentado probar varias veces esta semana, pero no me ha ido el PTS, el Public Test de Smite Donde se pueden probar las nuevas actualizaciones antes de que las saquen en el juego principal Y como veis, obviamente aquí pone Kog, las habilidades también están un poco modificadas en honor al equipo Y está bastante chula, como veis no tiene Voice Pack, no sé si lo escucharéis bien, me voy a subir un poco el volumen No tiene Voice Pack, al igual que Easy Despair, cuesta 400 gemas y las dos ahora están bastante chulas Yo ahora mismo no sabría cual comprarme, tendría que probar las dos y ver cual cambia más o cual me gusta más Pero muy buenas skins las dos, sin duda La siguiente nueva skin que ha metido es una de Bacazura, que si ayer subía nuevo gameplay con él Pues ha metido nueva skin De Bacazura, bueno, esta está bastante chula Esta es una Recolor Esta que yo creo que es la más chula, esta solo se podía conseguir, yo creo que no se puede conseguir ya, era exclusiva Y han metido una nueva skin que se llama Ravenous, o sea, no sé cómo traducirlo, a ver si lo pone aquí Hambriento, vale, pues sí Bacazura, Hambriento se llama, cuesta 300 gemas Y tampoco tiene Voice Pack, vale Como veis es el mismo Voice Pack No es gran cambio, es más como si fuese una Recolor, supongo que cambiará algo las habilidades Pero luego os explicaré más adelante que han cambiado un poco el sistema de precio de las skins, vale Luego os lo explicaré más adelante con una imagen y todo, más claro para que lo veáis Pues nada, este es el nuevo skin de Bacazura, Hambriento Y no cambia mucho, pero bueno, está guay, está guay El siguiente nuevo skin, han metido 5 La siguiente es una de Freya A ver si aquí está Freya, no la tengo comprada Se llama Valkyrie, está aquí, cuesta también 300 monedas Tampoco cambia el Voice Pack Está bastante guay, está guay, hay que decirlo que está bien A mí la que más me gusta personalmente es la de la estructura de píxeles Pero obviamente esta también es exclusivo Y para ser comprado no está mal, no está mal Es bonita, le cambia bastantes cosas de lo normal Veis aquí que tiene el tatuaje y todo, está bastante guay Pero como vais a escuchar, no cambia el Voice Pack Así que por 300 gemas también podéis comprar esta skin Luego, y yo creo que la más llamativa de esta actualización Es una nueva de Circuit, que se llama Madame Blade Circuit O sea, como, a ver si le pone aquí traducción Madame Cuchilla Si, Blade es cuchilla en inglés, pues Madame Cuchilla Pero mola más en inglés, la verdad, Madame Blade Cuesta 400 gemas, lo mismo que la de Zila Está bastante guay Y tiene Voice Pack personalizado, ¿vale? Como veis, vamos a ponerla normal Debería tener Voice Pack personalizado A mí me suena igual, pero A mí, yo estoy leyendo aquí que tiene Voice Pack personalizado No sé si será un error de Smite o... Pero sí, tiene Voice Pack personalizado Igual cambia, no cambia las frases principales Pero sí que cambia otras frases Así que bueno, el caso es, esta es la skin Vamos a dar una vueltilla para que veáis Es así como un poco al estilo francés Y con corset y todo eso Está bastante guay Y tiene Voice Pack personalizado Efectivamente Y para terminar Esta ya es, bueno, es lo típico Cuando, normalmente cuando meten una actualización Y hay dioses que todavía no tienen La de Dorado, Legendario y Platino Pues la suelen meter En este caso la han metido a Hou Yi Que es uno de los dioses más nuevos que había Y no se lo habían metido Y como veis, ya están aquí las tres skins Que la suelen tener todos los dioses La de Dorado La de Legendario Que se consigue al tener cinco maestrías Con ese dios Y la de Diamante Que se consigue al tener diez maestrías Y obviamente pagando el precio Así que nada Esto es todo en cuanto a las skins A los Voice Pack Solo han metido la de Madame Blade De Serket La de Madame Cuchilla Que ya os he explicado antes Y también ha metido Un nuevo aspecto de Guardian Cosa que vamos a ir a mirar Vamos otra vez al inicio Antes de empezar con las novedades De los dioses y todo Uy, aquí no es Bueno, ha metido un nuevo cofre El de la Primavera Para que veáis Que se puede comprar Pues aquí tiene La skin que os he dicho antes Vacasura Un nuevo Guardian Otro Guardian de la Primavera Que este es el nuevo Que es el que os voy a enseñar ahora El Sosticio de Hell El Ciberpunk de Neza Astronomod de Anubis Y Grand Slam de Hércules Obviamente se puede comprar Por 400 gemas Y lo que os quiero enseñar ahora Es el 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 Guard Vamos a ir aquí Aspectos de Guardian Y a ver si lo encuentro Es que aquí yo creo que deberían poner Un buscador también Porque si no es bastante difícil encontrar Si, está aquí Es este de aquí ¿Vale? El Guardian de la Primavera Que le ha metido nueva A ver si se carga Es así como un conejito Está bastante guay Es como Es el conejito de Changa Changa se dice ¿Ya sabéis quién es Changa? La La diosa mágica Aquí está El conejito es el de Changa Le da foto a este No se parece tanto Pero Está bastante guay Supongo que hará como que corre Cuando Cuando pongáis el Guardian Mola, mola Bueno Vamos a empezar ahora ya Por último Vamos a Voy a enseñaros Unos nuevos emoticonos Que han puesto En esta vez solo han puesto A Thanatos Solo Así que bueno No me cuesta mucho enseñaroslo Le han puesto El de saludar ¿Vale? Y el de aplaudir ¿Vale? Tenemos estos dos nuevos Que lo podéis adquirir por 50 gemas O 2375 De favor Y pues le han puesto A Thanatos Estos dos Vamos a ver lo que hace Y poco más A ver Saluda con la Con la guadaña Y aplaudir Seriamente Así que nada Esto es lo nuevo En cuanto aspecto Y Para terminar También han metido Una carta actualizada De Zonkui ¿Vale? La estándar de Zonkui Se la han actualizado Y El señor del tiempo De Kronos También la han actualizado ¿Vale? Otra cosa también a comentar Es que En cuanto al gameplay Han arreglado Unos pequeños fallos Con el Gold Fury Y el Fire Giant Antes por ejemplo Cuando ponías Un tipo de barrera Por ejemplo El muro de Ymir El Fire Giant Sobre todo No hacía daño A distancia Las piedras que te tiraron No hacía daño Ahora si hace daño ¿Vale? Eso lo han arreglado Y por mucho que pongas el muro Lo traspasa Y te va a hacer daño Y El Fire Giant Y el Gold Fury Reaparecen a los 5 minutos Y se puede Atacar Según Reaparezca ¿Vale? Antes había como unos segundillos Ahí que eran un poco inmunes Ahora ya Se quita esos segundos Y según reaparezca Pueden ser atacados ¿Vale? Dicho esto Ahora veréis aquí Justo aquí Una imagen De De los nuevos niveles De skin Tenemos en el nivel 1 Que van a costar 100 gemas O son las únicas Que se pueden pagar con favor Que van a costar 9500 de favor Que son las Recolors Que antes costaban 200 gemas Ya sabéis que estas skins Lo único que hacen Es cambiar El aspecto del dios No cambian ni las habilidades Ni la voice pack Ni nada De eso solo hacen Un cambio de aspecto Por ejemplo Les voy a poner un ejemplo En Agni Tenemos aquí Esta de aquí Que se llama incinerador Que lo que veis Solo cambia el color del dios O el aspecto del dios Que lo cambia un poquito azul Pero las habilidades así No cambian para nada En un segundo nivel Costarán 250 gemas Solo se van a poder pagar con gemas A partir del primer nivel A partir del segundo nivel Perdón Y lo que van a sufrir Es cambios de modelo O sea Cambios Pequeños cambios de modelo Como estos No cambian mucho Pero por ejemplo Os voy a poner un ejemplo Que es la nueva skin de Freya La de Valkyrie Vale Aquí está Vale Van a venir a costar 300 gemas 250 300 gemas Y lo que vais a Es que cambia El modelo O sea La forma de ser de Freya Obviamente cambia bastante cosa Y Estos utilizan El paquete De voces original Vale Puede que tengan algún cambio De las habilidades Pero Como veis La espada va cambiando Pues son unos cambios Más significativos Que una Recolor Vale Luego tenemos Un tercer nivel Que van a costar 400 gemas Pues esto ya empieza a ser Un cambio más grande Vale Por ejemplo La nueva skin de Stila Cog Prime O sea Stila O la de Dyssey Space La tenemos también en ese nivel Vale Como veis aquí Mismamente esta Puede que tengan Voice Pack personalizado O puede que no Vale En el ejemplo De 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 Serket La de Madame La nueva Tiene Voice Pack personalizado Viene también a costar 400 gemas Cambia Tanto las habilidades Como el aspecto del dios Como veis cambia bastante Sobre todo en estas dos Cambia muchísimo A lo que suele ser Stila Y Ya os he dicho Que a menudo cambia El Voice Pack Así que Puede que cambie el Voice Pack Por ejemplo en estas No cambia el Voice Pack Pero si que cambia bastante El aspecto Y a la hora de lanzar Las habilidades Están personalizadas Así que Es un cambio bastante Importante también En el tercer En el cuarto nivel Y yo creo que es El único ya que se puede Llegar comprando Están Las skins De 600 gemas Y en este obviamente Son los que más cambios reciben Por ejemplo Voy a poner aquí El ejemplo que tengo La de Gebro Que es esta de aquí Esta de aquí Cambia obviamente El Voice Pack Como vais a escuchar El Voice Pack Cambia completamente Cambia completamente El aspecto del dios Y Cambia también Las animaciones Sufren grandes Cambian las animaciones Y Siempre Tienen Voice Pack Propio Voice Pack Propio Perdón Como he dicho antes ¿Vale? Esta es la skin de Gebro Esta es la skin de Ara No me sale a ver Vamos a buscar alguno más Esta es la skin Por ejemplo A ver si encuentro alguno así De 600 Que me acuerde Loki no Creo que la de Chuck La de Se la han bajado No me acuerdo ahora Alguna de 600 Bueno Da igual El caso es Ese por ejemplo Es un buen cambio Y luego Por último nivel Tenemos las skins especiales ¿Vale? Que estas solo se pueden conseguir O mediante promociones O mediante cofres Y etcétera Por ejemplo Una de Tanatos Que es la Yo creo que es una de las skins Más espectaculares La de Arcángel Que estuvo durante tiempo limitado Igual que la de Paul Seidon La de La de la piscinita También estuvo durante tiempo limitado Lo que pasa que esta Solo se podía conseguir Haciendo un pequeño reto Que te proponía Smite Que era conseguir Unos cuantos cofres De gemas Si los conseguías Y los abrías Te daban automáticamente Esta skin Que esta skin Lo bueno que tiene Es que va cambiando Según transcurre la partida Si alcanzas nivel 5 Cambia la skin Si alcanzas nivel 10 Cambia la skin 15 y 20 Y veis como va cambiando A nivel 10 estará así A nivel 5 Perdón Y va cambiando constantemente Obviamente cambia mucho Su apariencia Tienen voice pack Personalizado Y las animaciones Son brutales Por eso No se pueden Adquirir comprándolas O bien por cofres O bien por cofres O bien durante un tiempo limitado Así que nada Eso son el tema De las skins Y por último Tenemos ya Vamos a empezar Con los objetos Y los dioses ¿Vale? Para los objetos Solo han cambiado dos Uno de los más importantes El colgante De piedra azul Lo que han hecho Es bajarle la pasiva Antes restauraba Un 4% de maná Cada 5 segundos Ahora restaura Un 3% de maná Cada 5 segundos ¿Vale? Importante cambio Luego En las botas reforzadas Lo que han hecho Es cambiarle un pequeño Error en la descripción Que tenía La han acortado un poquito Supongo que sea Para que se entienda mejor Así que nada Eso no lo vamos a mirar Porque no cambia nada En la jugabilidad Y el tercer objeto Es uno mágico Creo que se llama Watcher's Gift En inglés A ver si lo encuentro Así rapidito Vamos a coger Un dios mágico Acne mismo A ver Observador Creo que es ¿No? Si es Vamos sería regalo Si es regalo El vigilante Vale No me acordaba yo Y lo que le han cambiado Básicamente Es Que ahora otorga Un 5% De recuperación De maná adicional ¿Vale? Y bueno Perdón Y también La pasiva Antes no se activaba Con los junglas En los campamentos de junglas Al matar un subito De un rango de 60 Sin dar el remate final Otorga Más 4 horas adicional Y tal Esto antes no se activaba Había un error Que no se activaba En los campamentos de jungla Ahora si se activa ¿Vale? Y aparte le han añadido Pues la recuperación de maná Que te sube 5 puntos Antes no lo tenía Dicho esto Vamos a empezar ya Con los cambios En los dioses Vamos a empezar Con Amuzencap Amuzencap No le han tocado nada En cuanto a estadísticas O sea En cuanto a habilidades Lo que le han cambiado Es un pequeño error Que había con Las colmenas ¿Vale? Los palitos estos Que tendréis Ya la guía en mi canal Que la pasiva No No funcionaba En ciertos objetivos La han arreglado Eso Y ahora En principio Debería funcionar Todo perfecto A todos los objetivos Luego Los aspectos De Aokuan Ahora se muestran Correctamente Al final del match Lobby Antes parece ser Que había problemas Con este aspecto Así que nada Eso arreglado No han cambiado nada A Aokuan Y aquí si que vamos a empezar Con el primer Cambio Importante A Anur A Anur Un dios Un dios El que estaba Un poco Bajo Por decirlo así Lo que han hecho Es mejorarle El impale Que es este aquí El 2 ¿Vale? El que Más o menos El que se utiliza Para limpiar línea Y Ahora el daño Después A ver Os explico un poquito Antes el daño Se reducía Un 50% ¿Vale? Después del primer enemigo Golpeado Ahora no se reduce Es decir Ahora vamos a hacer El mismo daño A todos los enemigos En línea Así que vamos a limpiar Increíblemente rápido Así que en este caso A Anur La han mejorado Bastante Bastante Luego tenemos A Willix Que le han tocado Bastantes cosillas La verdad A ver Voy a explicar Vale En principio En el general Le han arreglado Un problema Que su Q se volvía invisible Su Q es la pantera Que invoca a Willix En algunas ocasiones Le han aumentado La salud base Vais a ver aquí A ver ¿Dónde está? Aquí La salud base De 450 a 175 Esta es la salud Con la que comienzas Le han aumentado La salud por nivel Cada nivel En vez de aumentarle Antes de 75 puntos Le aumenta a 77 Y ahora vamos a ir Con las habilidades El Moonlight Charge Que es este de aquí Lo que han hecho Es aumentarle el daño Antes era 70 110 Así progresivamente Ahora empieza Haciendo un daño De 90 130 170 Así que le han aumentado Bastantes puntos El daño Hasta aumentarle 20 puntos Por nivel El daño Lo han aumentado Luego En su Q Que es la pantera Que es la pantera Que es esa ¿No? Sí Creo que sí Es esta Aquí es el 1 Se ha ajustado Un pequeño Efecto visual Que cuando Aterrizabas con la pantera Hacías daño Y el efecto visual Era más grande De lo que en realidad Hacía daño El habilidad Así que eso lo han arreglado Le han reducido El efecto visual Y Pues eso No han cambiado Nada en cuanto a esta habilidad Más daño Más nada Lo único que han hecho Es arreglarle un efecto visual Y por último Tenemos la Gravity Surge Que es La ulti De A Willix Y Ya no muestra objetivos A dioses inmunes A Control De masas ¿Vale? Simplemente Ya no puedes Si están con el control De masas Ya no puedes Utilizar la ulti En ellos ¿Vale? A Willix La han mejorado un poco En otras cosas La han empeorado Pero En realidad No ha sufrido Mucho cambio En Bacassura Lo único que han hecho Es arreglar unos pequeños Fallos En las texturas En el lobby Así que nada Eso sin problema Luego tenemos A Bacassus Otros dios que han tocado Bastante Para bien Yo creo Para empezar El Chug Que es este de aquí Que es en el que bebemos Nos va a aumentar El El nivel De De la pasiva Que subimos Ya sabéis que la pasiva Es Según va bebiendo Le va subiendo Una barrita ¿Vale? Entonces Antes subía Un 24 Un 28 Un 34% Y ahora como veis La han aumentado Pues en este primer nivel La han aumentado 12% más Luego Va subiendo así Progresivamente Y le han aumentado Un porcentaje Bastante alto A lo que sube La barrita De la pasiva ¿Vale? Ya sabéis que con la pasiva Al tenerla al top Hacemos más daño Y con la ult Hacemos bastante más Efecto Y tal y cual Y luego en Belch of the gods Que es esta de aquí El 3 Que es con la que Lanza el eructo ¿Vale? Ahora es inmune Al knock up Mientras se castea Esta habilidad Es decir Si alguien nos stunea Mientras estamos Utilizando esta habilidad Somos totalmente inmunes No nos pueden parar Esta habilidad ¿Vale? Antes era Éramos vulnerables A esas habilidades Cuando estábamos lanzando Esto Con lo que nos cortaba Esta de 3 El 3 de Bacchus Ahora no Ahora mientras nos hacemos El 3 Hasta que no lo quitemos O termine Somos totalmente inmunes ¿Vale? Entonces bueno Algo positivo Ya que Bacchus Era un dios un poco También un poco olvidado Así que bueno Yo creo que se va a empezar A utilizar Obviamente Obviamente Han casteado A Belona Era lógico Que la nerfasen un poco Que bajasen sus habilidades Porque era brutal Esta diosa O sea yo llegué a jugar Contra ella teniendo 3 niveles más Y no le conseguí hacer Casi daño Cuando ella me reventaba O sea Yo Con esta diosa No No podía Lo que no han hecho Es bajarle el precio ¿Vale? Sigue estando como nueva diosa Hasta que entre un nuevo dios Pues sigue estando como nueva diosa Sigue costando 200 gemas O 11.000 de favor Y no se puede alquilar Así que bueno Voy a poder Seguir sin probarla O sea no voy a Seguir sin probarla Pero bueno Ya la probaré Tampoco Tampoco Me corre prisa En el Master of War Que Es la pasiva ¿Vale? Lo que han hecho Es la han reducido La velocidad de movimiento De un 6% A un 3% ¿Vale? Por pila ¿Vale? Y las protecciones Le han reducido De 5 a 4 puntos Por pila ¿Vale? También le han reducido La duración De estos Potenciadores ¿Vale? De 5 segundos A 4 segundos Así que Esto la pasiva Se la han bajado bastante Sobre todo La velocidad de movimiento Que un 3% Es bastante Se nota bastante Por cada pila Luego tenemos Le han bajado El Blood Geon Que es el martillo Lo que han hecho Es que Los ataques básicos Usando el martillo Ahora tienen un robo de vida Del 33% En vez del 100% Es decir Antes Belona Tenía un 100% De robo de vida Con lo que Con cada golpe Que daba Se recuperaba El daño Que infligía O sea Era una pasada O sea Si infliges 200 de daño Te recuperabas 200 De daño Por el golpe Lo que obviamente Le han tenido que bajar O sea Ahora Lo que hacen Le han bajado A un 33% Que yo creo Que es más Asequible O sea Por eso Antes no le conseguías Hacer casi daño O sea Por cada golpe Que te daba Casi se recuperaba Toda la vida O sea Es una pasada Y Para terminar Con Con el nerfeo A Belona Lo que han hecho Es en el Stork Que es este aquí Que es el látigo Con el que Te dejaba sin básicos Le han reducido La curación ¿Vale? Antes curaba 30, 50, 70, 90 110 Y le han bajado A 30, 40, 50 60, 70 Sube 10 puntos En vez de 20 Como subía antes Cosa que también Se va a notar Ahora va a ser Más asequible Sin duda Pero obviamente Ahora se va a poder Jugar contra ella Es que antes Era casi imparable A no ser que no supiese jugar Era una de sus primeras partidas Era muy difícil Jugar contra ella Luego tenemos A Cabracan Todavía nos quedan Unos cuantos dioses Este video Se va a quedar Un poco largo Pero bueno Vamos a buscar A Cabracan Aquí lo tenemos ¿Vale? Lo que han hecho En Cabracan A ver que lo encuentro Que se me ha ido Perfecto Es en el Seismic Crush Que es este de aquí ¿Vale? Que lo que hacíamos Era stunar Y hacer daño Ahora Cabracan Ya no es afectado Por la penalización De movimiento Por ataque Cuando realiza Ataques básicos Con esta habilidad Activada ¿Vale? Lo que tenía Era un aumento De velocidad De movimiento Y cuando realiza Ataques básicos Pues ya no Es penalizado Con esa O sea Bueno Potenciado Con esa habilidad Con esa velocidad De movimiento Así que en este caso Le han bajado un poquito A Cabracan Pero casi Y no significa Mucho Ese Ese No me sale Ese nerfeo Así que nada Vamos a poder seguir La jugabilidad Con Cabracan Va a ser Parecida Por no decir Igual En Fenrir Han arreglado Unos fallos de sonido ¿Vale? Con el aspecto De congelado Ese Lo voy a enseñar Para que veáis Más que nada Contra más visual Yo creo que mejor No me deja ver Las skins Aquí Es este de aquí El de escarcha Colmillo escarcha Le han arreglado Unos pequeños fallos De sonido Así que Nada En cuanto a la jugabilidad A Gel Más de lo mismo Como ha pasado Con Bakasura En el final match En el lobby Tenía fallos De texturas Así que Listo Arreglado Se supone Que tendría que estar arreglado Y el siguiente Que han tocado un poquito Es Houji Que a mi nunca me ha gustado Pero bueno Tampoco lo he Utilizado A conciencia Así que vamos a ver Quien han cambiado a Houji Para empezar Lo que han hecho En el marco Of Que es este de aquí Marco Of Golden Crow Le han arreglado La descripción Simplemente Que decía Que tenía un 15% En lugar de un 25% De penetración En realidad Tiene un 25% De penetración Contra los dioses enemigos Marcados Cuando lo marca con esta Con esta marquita Así que De momento No han cambiado nada La jugabilidad Un pequeño Un pequeño cambio En la descripción Y Bueno He quitado a Houji No debería haberlo quitado Perdón Aquí está Y luego En el dive bomb Que es este de aquí En el que se eleva en el aire Y cae Ya no recibe El buff Al pasar sobre un portal De Yanus Es decir Cuando estás en el aire Y pasas sobre un portal De Yanus Antes te daba el buff De velocidad de movimiento Pues ahora ya No te hace eso Y eres Lógico O sea Tú te tienes una habilidad Obviamente No vas a poder Coger el buff De Yanus Que estás por el aire O sea No tiene sentido Así que eso Lo han arreglado Y en cuanto al jugabilidad No se va a notar mucho Con Houji A no ser que estés En el equipo Con un Yanus Pero vamos No, no querían Luego tenemos a Kumba Que lo que han hecho Es aumentarle el radio Este está bien No han cambiado mucho Pero bueno Algo es algo Algo es algo A ver El radio de Micti Jaun Que es este de aquí Este es el Stunt Que en el que provoca sueño Y le han aumentado El radio De área De un 20 a 25 pies Así que bueno Va a ser un poquito Más grande el circulito Donde podamos Stunar a los enemigos Así que bueno Está bien Está bien En este caso Ha mejorado un poquito Tampoco se va a notar mucho Pero Algo es algo Luego la siguiente diosa Que han Han modificado Es Anade ¿Vale? En el cual La ulti Aquí está Esta de aquí ¿No? No Micti Jaun Micti Jaun Micti Jaun No lo encuentro Ah no Wargiver Perdón 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 El libro de otro dios Esta de aquí Que es la ulti Que ya sabéis Enfocábamos un objetivo Y lanzábamos la flecha Y obviamente Iba a hacerle daño ¿Vale? Entonces Antes había un proyectil Que lo podía parar O sea El 2 de Isis Tú lanzabas el 2 Y cuando eso lo explotas Pues eso podía parar el proyectil Cosa que es poco difícil También de De darlo De hacer eso Pero bueno El caso es que ya no lo puede parar Y obviamente Por mucho que pongas el proyectil De desis Pues puedes hacer daño Son cosas que Obviamente son Pequenos fallos que tiene Que obviamente hay que solucionarlos Pero bueno Tampoco significan mucho Luego en knocks Si que lo han modificado Bastante también Para empezar El knife file Riven Que es este de aquí El cuerpillo ese Que lanza en línea recta Le han incrementado La duración del silencio ¿Vale? Antes se le ha ido a progresivo 1,2 1,1,1,5 Y va subiendo 0,25 Segundos Por nivel Y ahora La han dejado en 2 En todos los niveles ¿Vale? La duración del silencio Es general para todos los niveles 2 segundos de silencio Si te dan con el O si das Con esta habilidad De nox Luego en night terror Que es La ulti De nox ¿Vale? Ahora nox es inmune Al control de masas ¿Vale? Cuando está utilizando esta habilidad Y le han mejorado un poquito Los efectos visuales Así que bueno Obviamente le han mejorado Un poquito a nox Tampoco mucho Pero se va a notar Se va a notar en la jugabilidad Luego en odin Que yo creo que era un dios Bastante bueno Aunque no es No es uno de los dios Más importantes Pero Muy buen early Tien odin Ojo Lo que han hecho Es aumentarle En el lunge Que es este aquí El salto El poder físico Que hacía De un 60 a un 70% ¿Vale? O sea Antes hacía Esto más el 70% De tu poder físico Perdón Más el 60 Y ahora hace 120 más el 70% De tu poder físico Cosa que Guau Guau Luego en el Raven sword Que es este aquí Que se pone el escudo Y hace daño Cuando explota el escudo Al lanzar una habilidad Lo que han hecho Es aumentarle El poder Del 50% Antes hacía un 50% De poder físico Esto más el 50% De poder físico Le han aumentado A un 60% Del poder físico ¿Vale? Están aumentando El poder físico A Odin Y por último En Raid of Spurs Que es Esta de aquí Lo que han hecho Es arreglarle Un pequeño error Que las lanzas Ofrecían resistencia En ocasiones A los aliados ¿Vale? Esto sí que lo he notado yo Y tenéis un gameplay En el canal De los primos De Smite En un 3 contra 3 Que hay veces Que deja de entrar Y salir a los aliados Y hay veces que no ¿Vale? Esto lo han arreglado Y obviamente Tiene que dejar De entrar y salir A los aliados Cuando hicieron La modificación De Dean Pusieron eso Así que Esto por fin Este sí que es Un cambio importante Yo creo que Se va a notar Porque se agradece Que lo hayan cambiado Porque era un fallo Vamos Luego tenemos a Rama Se va a quedar largo Este vídeo Pero es que han metido Muchas cosas nuevas Le han añadido En el Astral Strike Este de aquí Han añadido Nuevos efectos visuales Y de sonido Cuando recupera Las flechas lanzadas ¿Vale? Obviamente Aquí hay un porcentaje De que Rama Recupere las flechas astrales Ya sabéis que es su pasiva Y cuando la recupera Cuando salen despedidas Hay un nuevo efecto visual Y efecto de sonido Que le han puesto Así que nada Nada destacable En la jugabilidad Solo eso Y ya nos quedan Solo dos dioses Más por comentar Uno de ellos Es Zila ¿Vale? A Zila Le han arreglado Un pequeño fallo En el que los perros Aparecían por debajo Del pedestal Cuando se usaba El emote especial Con el aspecto De Easy Despair Así que nada Un pequeño aspecto En Un pequeño cambio En O sea Han arreglado Un cambio En 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 la visualización Sobre todo En la skin De Easy Despair Que tenía un problema Con los perritos Que ya sabéis Que es el 3 Por si no sabéis Este de aquí En el que teletransportas Y Cuando estabas en el pedestal De principio de base Pues se Hundían en el pedestal En vez de estar encima Como es lógico Así que nada 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 Destacable En la jugabilidad Solo un pequeño Especto De visualización Y por Último Tenemos No Perdón Por penúltimo Tenemos a Sun Wukong ¿Vale? Summer Cloud Que es esta de aquí Esta de aquí La ulti Summer South Cloud Lo que han hecho Es Arreglado Un pequeño problema Que no se podía lanzar Estando contra un muro O sea por ejemplo Te ponía ahí Mir un muro Y tú no te podías lanzar La ulti Ahora sí ¿Vale? Obviamente Se tenían que arreglarlo Y Con esta ulti Antes nos hacía daño A los campamentos De jungla al caer Ahora obviamente sí Cosa que también Es lógica ¿Vale? Y por último Tenemos a Esbalanque El dios El ADC Más OP De esta última Actualización Hasta esta Hasta Hasta hoy en día Y lo que han hecho Obviamente Y gracias a dios Es Le han reducido La velocidad De ataque De inicio ¿Vale? Antes la tenía De un 1 ¿Vale? O sea Era bastante rápida Y le han bajado A un 0.95 Cosa que también Es lógica Así que nada Esto es todo Por esta actualización ¿Vale? Han metido bastantes Cambios en dioses Han metido La verdad es que se han tirado Un mes y pico Sin meter actualización Así que era lógico Y no tardarán En meter nuevos dioses Así que bueno Se prevé Un mes de marzo Abril Bastante movidito En smite Así que nada Ya sabéis Si os gustan este tipo de vídeos O si os gusta smite Os podéis suscribir al canal Pinchando abajo Que cuando salga actualización Sabéis que subo vídeo explicándola Si os ha gustado el vídeo Si os ha servido de ayuda Me podéis dejar un comentario O darle a like Cosa que se agradece En el link de la descripción Os dejo mi Twitter Para que me sigáis Es por ahí también Donde pongo todas las novedades Y donde escribo opinión Y todo eso Así que os dejo el link De mi Twitter Y si lo fabeáis O lo compartís Os lo agradezco De corazón La verdad Así que nada Nada más que decir Esto ha sido todo Por esta actualización Un saludo a todos Y en el próximo vídeo Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!